Gatosaurio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba ¿Cómo, cómo, cómo, cómo están Gatosaurio? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Roblox Hoy nos encontramos por fin en Adopt Me, así que vamos a estar adoptando algo muy épico Ya vieron, vamos a estar adoptando un animalito porque vean, tengo una casita Creo que esto es una casa para un bebé, pero la verdad ahorita no quiero un higuillo También tenemos nuestra camita, tenemos aquí una luz, la vamos a apagar porque vamos a salir de casa Tenemos nuestra ducha, uh, me voy a ir a duchar amigos, uy, una duchita antes de salir Porque si no vamos a oler a pescado, ¿no? ¡Oh, más despacio, velocista! Vamos a estar oliendo a mis manitas a ese pescadito, ya dejamos el pescadito ahí Y vamos a ir a visitar a Florcita 10, vamos a estar viendo a ver qué hace Florcita 10 La voy a invitar a que, pues, me siga y vea cómo adopto una nueva mascotita Aquí está, este, está aquí uno, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Recuerden seguirnos en Roblox, vean, mi nombre de Roblox es Cregato-ElNato Síganme para que así se puedan estar uniendo en las partidas que yo esté jugando y así salgan en el video Ahí, vean, ahí está Ian, ¿este qué es? Ah, es alguien, es alguien, oh, es uno pequeñito Oh, es alguien, yo pensé que era como que, como que el hijo de él Uh, la, la, vean, aquí es la casa de Florcita 10, vamos a ver qué hace Florcita ¡Eh, ni le toqué! Hola, Florcita 10, ¿qué estás haciendo? ¡Eh, salí mi casa, me estoy cambiando, rápido! ¡Eh, eh, cómo que te estás cambiando! Pero ya se metieron aquí ¡Estoy buscando mi mochilita! ¡Oh, gato! Ya se metieron Estaba buscando mi mochilita Bueno, ¿cómo es eso que llegas y no me avisas? Eh, ¿por qué tienes un hijito ahí, Florcita 10? Es un muñequito Que tengo, es un muñequito Pero estoy practicando para llevar a mi... Es que quiero adoptar un conejito Vean, Florcita... Oh, ok, vean, Florcita 10 tiene un gatito Tiene un gatito aquí que se llama Junior, creo No sé cómo le hayas puesto Dice, se pondrá, se podrá seguir en el hospital Creo que tu... Tu pobre... ¡Eh, Florcita 10, pobre! ¡Tu gato! ¿Por qué? Está muy enfermo No, 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 no A ver, gato ¿Me puedes... Eh... Explicar dónde... De que no entiendo? Este es tuyo, este es tuyo ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo suelto tu gato? Eh... Pues dejarlo en el piso No, no lo puedo dejar en el piso Oh, aquí... Ok Gato, estoy mareado A ver, déjame Ahí está ¿Cómo lo dejo en el piso? No, no sé dejarlo en el piso Creo que está durmiendo el pobre Michito Ah, aquí lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí Ahí lo dejo Porque está durmiendo el pobrecito Y creo que necesita un bañito Ah, está durmiendo Necesita un baño ¡Eh! No quiero dormir yo Por favor Quiero ver a mi gatillo Ve, Florcita 10 Entonces tú Vas a estar adoptando Un conejo nuevo, ¿no? Porque tu gatito Pues los gatos son míos Los míos son los conejos Está durmiendo, mira Sí, está bien bonito ¡Ay, ternunita! Yo digo que lo duches aquí Sí Le voy a dar un baño Tú Espera un ratito afuera Que dan todos aquí Que yo ahora tengo que vayar Es que hay una opción Donde te permite Este, poner que Solo entre tu familia Para que así No vean cómo te estás cambiando De Florcita 10 Bueno, la próxima Si no la puerta Pero está bien Igual lo bueno Que ya me cambié rápido A ver Este también tiene un gato De las nieves ¡Oh! Tiene su gatito Qué bonito, ¿eh? Yo quiero ir por mi gato Florcita 10 Listo Lo termino de bañar Y vamos Voy a salir aquí Para que pues te puedan Dejar cambiar ¡Eh! Mira, mira Gato de las nieves ¿Eh? ¿Por qué tengo un gato? ¿Has nacido? ¿Por qué tengo un gato? ¿Cómo? ¿What? ¿What the fuck? ¡Es mío! Yo tengo uno también ¿Qué? ¿What? ¿Quién me dio gato? ¡Eh! ¡Nasió otro! ¡Nasió otro! ¡Gato! Florcita, tengo un gato Tengo un gato Adopté un gato Sin adoptar un gato Gato y mi gato ¿Dónde está mi gato? ¿Qué? ¡Mira ese perrete! ¿Qué tiene eso? Vamos, gato Mira, ven a mi casa Ven a mi casa Estoy quedando demasiado loco Dice que es mi gato Este mío ¿Hola? ¿Pero cómo va a ser mío? Mi casa está acá atrás En Florcita 10 Es la azul Aquí, aquí, aquí A ver, a ver, a ver Es que aquí Si no, no, no No puedo ver ¿Qué está pasando? A ver A ver, tengo un gato Dice recoger Paseo Dar de comer Volar Trucos Vestirse Pero ¿Cómo va a ser mi gato? Dice ser gato ¿Cómo va a ser mío? No es mío ¿Sí? A ver Casa de Lumi A ver, a ver Azul Vamos a ver ¿Qué tengo en mi mochila? ¿Dónde veo mi mochila? A ver, a ver ¿Cómo va a ser mi gato? Ah, el carro de la mochila Ah, a la mochila Ok Si es mi gato ¿Cómo tengo un gato? ¿Quién me lo dio? Tengo un puma también yo Amigos, por favor Díganme ¿Me puede dar la gente gato Sin que yo quiera gatos? ¿Te habrán regalado un gatito? Sí, 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 sí Pero ¿Quién me lo regaló? ¿What? Yo quería irlo a adoptar A ver cómo se adoptaban Oh, pero también podemos decirle Gracias El que lo regaló Y vamos a ir a adoptar uno también Porque adoptar no es nada malo Hay que adoptar Y mira, mira, mira Dice Si quieres hacer que tenga trucos Debemos que llevarlo A un lugar donde pueda estar haciendo trucos Es permanente montable Eh, puedo hacer que Eh, puedo hacer que Que me pueda montar en mi gato ¿Qué? Te va a llevar a ti Que eres gigante Sí, sí, sí ¿Te llevarás? Pues es lo que dice Y ¡Le puedo comprar! ¡Puedo ponerle una gorrita! ¡No! Sí me gusta Sí me gusta tener un gato Gracias al que me lo dio Te va a poner su moñito Míralo Le voy a dar de comer también Gato, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí con todos Parece que yo tengo que cuidar A todos los gatitos Oh, mira Qué bonito Voy a llevar a mi gato Adopté un gato, amigo Soy muy feliz Ve, ve, ve Estoy aquí Florcita, estoy en mi casa ¿Pero dónde es tu casa? Ah, yo te veo Yo te veo, gato Me ve del otro lado ¿Dónde? No, no ¿A dónde? ¿Y por qué te fuiste hasta allá? Mira, mira Aquí estoy Aguanta Voy a agarrar mi mascotita Sí, sí, sí Por eso estás hasta allá De ese lado Estás en el parque, ¿no? Mira A ver, a ver Ay ¿Cuál es tu mascota? ¿Cuál es tuyo? Mira ¿Eso que se llama ser gato? Mira ¿Cómo que se llama ser gato? Ah, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es un dragón? Ah, no Un cabellito Un cabellito de mar Mira, mira, mira Ven, florcita Ven, ven, ven Es que así no puedo ver No me dejan ver ¿Qué tienes en tus bracitos? Corre, gato Corre, corre Corre, corre Acá es mi casita Mira, tu casita está ahí Y esta es mi casita Casa de ser gato ¿Viste? Y aquí te puedes meter Y aquí podemos ver Nuestras mascotitas El mío es blanquito Y se ve muy bonito ¿Y dónde podemos ir A buscar mascotas? Mira Yo lo que había visto Es de que Si le das a tu mochila Y ahí donde dice Mascotas Este Le das a más Y cuando le das a más Dice teleportarte A la guardería Y le das sí Y vamos a la guardería Vamos Te espero Hola gato Hola florcita Yo guardé Mira, tengo un montón Tengo un hamster Tengo un pollito Tengo Tengo una colita Mira Vamos a adoptar En este día Unos nuevos ¿No? Porque yo ni siquiera Vine aquí Oh, qué genial Está esto, eh Wow, 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 wow Aquí Mira, aquí está Furia nocturna El que ahorita Estaba ahí en nuestra casa A ver Y a poco Y su puente pierre Hacia nosotros, eh What Ok, aquí dice Común ¿Qué es esto? ¿Aquí puedo adoptar? Sí, aquí es Te puede tocar Una mascota común Que casi todos tenemos No común Un raro Un ultra raro Y un legendario Que muy pocos tienen Mira, mira Me dice Wow, 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 wow Gestiona para que compres un huevo Wow Se pone Cuando se entristece El huevo Noto que no lo entiendes Wow, wow Pero eso solo Está ladrando Ok Me están diciendo Que puedo comparar aquí Pero me cuesta Trescientos Cincuenta Yo solo tengo Ciento veintitrés Hasta acá Me llega el olor A la pobreza Oh Te puedo dar O no sé Cómo se puede dar Pues tú Adopta Adopta uno A ver O este estará más barato Este vale Seiscientos No O sea Que debo que Estar trabajando No me lo creo Pues bueno Al menos Adopte uno No Tengo Bueno, no adopto Bueno, sí Pero escucha Si yo adopto Creo que también puedes Te lo puedo dar Te puedo dar uno Sí Mira, vamos a hacer así El primero va a ser mío O el segundo tuyo El primer El primero mío Después tuyo Pero no lo sabes aquí Solo compra el huevo Ok A ver, ya lo tiré A ver No sé dónde Se compra Aquí, 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 aquí Acá, ahí Donde está el huevito Justo ahí Ese vale seiscientos Este que está roto Vale trescientos cincuenta Y hay uno Que es semilegendario Que vale mil Mil trescientos Mil cuatrocientos cincuenta Aquí se compran los huevitos Ok, vamos a comprar Este es el mejor Este es el de mil cuatrocientos cincuenta Pero no Yo quiero huevos Para ver qué toca Por eso Pero ahí se compra el huevo real ¿Es un huevo real? Creo que Ay, se durmió el dientes de sable ¿Hola? Bueno, vamos a comprar Lorchita Me dieron los dientes de sable ¿What? ¿Gato? Mírense Oh, oh, vaya Gato No puedo comprar Eh, no sé Dónde es Para comprar con los Oh, creo que Soy muy mala en esto Lorchita Tengo un diente de sable ¿Pero quién me los está dando? Gracias al que me los da Pero, este Yo quiero adoptar uno Bueno, ya adopté dos Pero Pero Muchas gracias Nos ha salvado Estamos agradecidos Ya tengo uno A ver, vamos a mi casita ¿Cómo regreso a mi casita? A ver Eh ¿Cómo se regresa a la casa? Creo que aquí, ¿no? Vamos a llevarlo A que lo entrenen Florcita Y es que hagan un truco ¿No? Oh Ok Oh, ya sé Mira, acabo de darle Un Una mascotita A uno Mi caballito de mar Se lo regalé Ah, entonces me los están regalando Así me lo dan Y ya Oh Gracias al que me lo regaló Voy a cuidar A este dientes de sable Como si fuera Eh Uno Pues mío, ¿no? Pues ya es mío Wow ¿Cómo que no has dejado Tu manita arriba, gato saurio? En este momento Te voy a contar Cinco segundos Para que dejes tu manita arriba Y no te pierdas Nada del video Uno Dos Tres Cuatro Cinco Gato saurio Recuerda activar El código Gato110 En la tienda de Fortnite Pero recién nacido Como si fuera un adaptado Sí Mira, gato Mira Está muy bonito A ver Deja ver que le puedo dar Eh, tiene sed ¿Cómo le doy de comer? A ver Dar de comer Le vamos a dar No, no tengo comida Necesito ir a comprar comida Florcita 10 Mira, esta tiene una tortuga No tienes comida No, 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 no A ver, a ver Voy a comprar comida Me voy a transformar Me voy a ir a la farmacia Voy a la farmacia Florcita 10 Voy a ir a comprar Un poquito de comida Por favor Necesito comida Se está asfixiando Mi pobrecillo Eh, dientes de sable Necesita sed A ver, ¿puedo comprar algo aquí? Ah, mira, acá hay agua Comprar chocolate de leche ¿Le gustará el chocolate de leche A los dientes de sable? La leche sí La leche seguro que sí Pues es agüita, ¿no? Aunque dicen que nunca Tus mascotas les des chocolate Pero, eh, pues es un diente de sable Yo digo que sí Ha de comer esto Eh, le di de comer ¿Cuándo? Eh, creo que no le gustó, eh Tengo que ducharme No, está sucio Está muy grosso Mis ojos Mis ojos ¿Qué pasó, Florcita 10? Eh, te voy a comprar un regalo Ah, mira, acá hay agua Ok Le voy a dar más agüita Le voy a dar de De Que comas Eh, no, hola ¿Te lo comiste? No, está dormidito Tranquilo Eh, te voy a llevar a mi casa ¿Cómo voy a mi casa? Esa es la pregunta existencial Que tengo ahora Mmm ¿Dónde está el gato? Tengo un regalote Para ti Te dije que Que a la comida La comida Fui a la comida Mira, regresa Donde eran los animales ¿A dónde estás? A ver, es que no A ver, amigos Eh Ok Me teleporto Ahí voy A ver, ¿dónde estás? Mira el regalote Pero ese es un regalote Madre mía Estoy aquí, estoy aquí A ver, a ver A ver, te lo doy Te lo doy Deja, guardo a mi mascota Desequipar ahí La guardo Y a ver, ¿qué? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a ser esto? Te lo di, ¿no? No, no me lo diste Tienes que aceptarlo A ver Lo tienes todavía en tu manota A ver Pues yo te lo di Eh No ¿Por qué te saliste de mi familia? La decepción La traición, amigo Yo no me salí Creo que sin querer Tocando Toqué No, no me lo diste Creo que me debes quedar En comercio Florcita 10 A ver Le das click Comercio Tenga cuidado Con el comercio Ok, aceptar Eh Y ahí Ahí debes que poner Ahí debes que poner ¿Qué quiero? ¿Qué me quieres dar? Eh, pero de mi mano ¿Cuál será de mi mano? Eh, no Ahí dale a más Y ahí te deja Ahí te deja Poner Tengo una bicicleta Mira, en regalos En regalos Tal vez Eh, tengo juguetes Tengo un ratón De juguete Aquí está A ver Se lo Oh, pero no lo pone Ahí está A ver, a ver Aceptar Acepta, acepta Acepté ¿Listo? ¿Ya está? Ok ¿Ya me lo diste? Loco Eh Deberías confirmar tú Ok Pero esto para confirmar A ver, a ver Confirmo, confirmo, confirmo Y vamos a ver Qué me va a regalar Florcita 10 Confirmado No me dice nada tú Eh, Florcita Mira, ya está Gato Te lo abro al regalo Y te lo doy A ver Sí, sí Mejor Vamos A ver que todos vean Todos vean Cómo se abre Uno Uno Dos Tres Oh, cómo se abre Oh, vaya No sabes abrirlo Oh, no No sé abrirlo Se abre un desastre A ver Pues bueno Es una macota Nunca había Pero es un regalote ¿Qué es eso? Ah, me compré en la tienda de objetos No, de macos No No me lo creo Pues bueno Gatosaurios Yo adopté A un Minino También a un Tigrecito Florcita 10 Adoptó a Creo que a su conejito ¿No? ¿Adoptaste a tu conejo O no? Eh, no Un perro Señorita Le voy a regalar Este paraguas Adoptó un perrito Recuerden que si quieren estar Pues siguiéndonos aquí Donde estemos jugando Pues síganos Como sergato Guión bajo el lato Y Florcita 10 Original Igualmente recuerden Activar las notificaciones Del canal Dejar su comentario Suscribirse Y nos vemos A un siguiente video Florcita 10 Adiós Soy Honora Adiós Muchas gracias A todos los que nos dieron Mascotas Ah, sí Gracias por las mascotas Podemos trabajar también aquí Así que comenten Si quieren que trabajemos Y hagamos más Mascotas Adiós Adiós